Yo, la nave En que volé tu país de lágrimas Las mañanas del café En mesa de kármica Voy a saquear tu almacén Y a quemar tu look de agua Voy a sacarte el subjien En el viento de la nada Es que ya volar es ver en la cárcel, en la jaula Y tengo que fugar, tengo que fugar Hasta el tótem infinito Y dónde bailar, dónde bailar Dónde sacrificar el alma A la luna de espuma Ella es solitaria A tu risa, a tu sonrisa A tu sonrisa maldana Tengo que ampararte ahora En la cena De los panes y los peces De mis llagas Y bailan, bailando las aguas Y bailan, bailando las aguas Tu palacio Tu palacio es una choza Tus diamantes son descarcha Tus amantes son la soga Y tus lluvias son precarias Voy a bailar en tu pecho No voy a nadar En tus espaldas Miro y muero Miro y muero Tus amapolas sagradas Miro y muero Gracias por ver el video.